Continuamos en KW Noticias. En la información de los deportes les decimos que la selección mexicana de fútbol Sub-23 está lista para iniciar su aventura en el Preolímpico para llegar a Londres. Vamos con el reporte. El 16 de marzo del 2008, hace exactamente cuatro años, se daba uno de los fracasos más sonados en el fútbol mexicano. La selección mexicana Sub-23, comandada por Hugo Sánchez, quedaría eliminada de la semifinal del treno Preolímpico, pese a haber vencido a su similar de Haití. En esa época, la selección juvenil necesitaba ganar por cinco más goles para avanzar a las semifinales, y pese a que goleó, no le alcanzó para llegar. Ahora, a solo un día de iniciar su aventura para ganar uno de los dos boletos para la justa olímpica de 2012, Luis Fernando Tena aseguró que el fantasma de Carson quedó atrás. El compromiso es total. Esa palabra sí creo que viene bien, que es válida, estamos comprometidos a buscar el boleto, ese es el objetivo primario. Pero por ahora estamos pensando cómo conseguir el boleto, insisto, ojalá sea jugando bien al fútbol y tratando bien el balón. Para Miguel Herrera, el técnico de la América, las ausencias que merman al equipo no es impedimento para que el conjunto salga a buscar los tres puntos en la cancha del Morelia. Aquí la información. Pese a las ausencias que tendrán las aguilas de la América, Miguel Herrera, estratega azul crema, va por los tres puntos cuando enfrentan a Monarcas Morelia, rival de la fecha 12 del clausura 2012. Adolfo Rosinei y Oscar Rojas se encuentran lesionados, mientras que Osvaldo Vizcarrondo no podrá ver acción, por suspensión luego de acumular cinco tarjetas amarillas. Sin embargo, el piejo confía plenamente en los juveniles que entrarán a la cancha. Por último, el piejo calificó el extraordinario a Tomás Boitim en el Purépecha y se no va a dar algún consejo para que sus jugadores no se enganchen con el estratega de Monarcas. ¿Sabía usted que la risa nos puede ayudar a tener una actitud 100% positiva ante la vida? Los invitamos a ver este reportaje que nos preparó Ana Ocampo y a reírnos un poco. La risoterapia es una excelente opción para lograr la relajación y con esta abrir nuestra capacidad para crear, sentir y amar. La risa nos ayuda a crecer como personas y eliminar los bloqueos emocionales y físicos. La risoterapia es la alegría de compartir lo mejor de nuestra hermosa humanidad volviendo a ser niños. En nuestro país existe risoterapia, una asociación civil que busca mediante la cooperación alegre de médicos de la risa llevar felicidad para ayudar a quienes más lo necesitan. Los médicos de la risa son adultos que se convierten en niños y se dan a la tarea de jugar, bailar, reír, correr y gritar. Todo para demostrar que los problemas son más fáciles de resolver si les sonreímos. Si quieres participar en esta organización y ser un médico de la risa, puedes buscar más información en la página de internet o llamando al 5260-4804. Y recuerda que todo es cuestión de actitud, así que regálale una sonrisa a la vida y disfrútala. Risoterapia es alegría, es armonía, son juegos, diversión, cariño, emoción y diversión. Veamos ahora las efemérides con Ana Ocampo. Gracias, buenas noches. Les comento que un día como hoy, pero en 1895, los hermanos Lumière dan a conocer la primera exhibición de una película cinematográfica. El interés de los hermanos Lumière por las fotografías animadas se despertó en 1894, cuando su padre les trajo de París el kinetoscopio. Ambos hermanos pensaron de inmediato en los enormes beneficios que supondría un aparato capaz de proyectar aquellas imágenes sobre una pantalla. Por otra parte, en 1904, el periódico inglés Daily Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color. Daily Mirror fue lanzado el 2 de noviembre de 1903 como un periódico para mujeres dirigido por mujeres. Esta noche tenemos un invitado muy especial y además tenemos el enlace en vivo con nuestro corresponsal en León, Guanajuato. Pero antes del corte comercial les queremos compartir uno de los comentarios que nos llegó desde Chimalhuacán, en el Estado de México, a nuestro correo electrónico. ¡Que se vaya! ¡Suscríbete al canal!